Buenas, hola Javi. Hola, ¿qué tal? Vamos a echar una partidita a Cat Lady, un juego gatotástico. Madre mía, señor. Vamos, empiezo yo. Javi ha decidido poner el gatete aquí. Un gato estupendo. Yo no he pensado qué coger. Pues bueno, pues me voy a coger esta fila. Yo he decidido ponerla a mí. Cojo esta fila, pongo esta aquí y ahora juego mis cartas. La comida, la cambio inmediatamente. El cascabel lo pongo. A ver aquí. Perfecto. Y esta me la queda en la mano, te toca. Uy. Pues yo, no, yo quería haber empezado yo. Ah, perdón, se repone. Yo quería haber empezado yo. Vale. ¿Te aguantas? Pues no te va a llevar el juguete. Vale. Ahí va el gatón. El juguete me lo que doy, la comida también. No, la comida la que intercambias, acuerdas. No quiero. Que te cambien la comida. Que no quiero. Es una tontería. No, porque aquí saben lo que viene. ¿Qué tenemos que poner aquí? Sí, para que la gente vea las cosas que tenemos. ¿Y por qué no puedo poner las cosas aquí? Para que no se junten con estos. ¿Y por qué se va a juntar? Porque son cartas sin cartas. Déjame mi simetría, que me gusta. Sí, sí, sí. Tu simetría está muy bien. Pero ¿qué vamos para acá ahora? Sí, claro. Porque si no, no nos cabe. ¿Qué acabamos para acá? Te lo vale. Voy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me sonar, quiero para nada. Este sí me mola. Es. Ya tu, ya tu, ya tu. Está muy bien. No, no está bien. Pero no, pero yo quiero ese. Y ese no lo puedo coger, maldito seas. Ar. Venga. Venga, me voy a coger esto. Esta en mi mano, esta la juego y esta en intercambio por comida. Te toca. Hábilmente lo he puesto en aquel lado y no en el otro para no fastidiarme yo. Sí, pero es esta fila. Lo pones aquí y lo pones aquí lo mismo. Vaya mierda. Espera, espera, espera. Antes de... Coge primero y lo mueve el gato. Que cojas primero y lo mueve el gato. Porque entonces te lías. ¿Por qué me voy a liar? Tú coge. Pongo el gato aquí y cojo todo esto. Bueno, hay que hacer las cosas bien. Eh. Tres. A ver. Es un disfraz. Ya. Cuanto más disfraz... Es ese que tiene más disfraz. Al final de la partida, seis puntos. Si no tiene ninguno, pierde dos puntos. Vale. Que cojas primero. Pero qué maniaco es que cojas. Por hacer las cosas bien. Porque si no, luego piensas, te lías, quieres dejar, ya no sabes dónde estaban. No, yo no lo quiero dejar, yo no vuelvo a traer. Venga. Ahora sí. Venga, juega tus cartas. Espera. Voy a coger mi atún. No, si yo me encha voy pensando. Y voy a jugar esta. Me la quedo. ¿Me lo tengo que dar todo? No. Milk. Vale. Soy el gato elegante, ¿vale? Vale. No lo estoy haciendo bien, ahora que lo pienso. Así que, uff. Bueno, voy a coger estas tres. Vale, te ha ido a por los juguetes de continuo. Esta. Y las que no. Y esta. Te ha ido a por los juguetes. Gato perdido. Gato perdido. Tadadam. Tadadam. Y se coge el gatete perdido. Me cojo el gato perdido. Esto lo dejo aquí para coger esto. ¿Me toca? Sí. Vale. Me coge esto, esta me la intercambio ya. Esta me la quedo y esto lo bajo. Yo quiero coger un gato de aquello. Yo quiero el que me da uno por juguete. Uno por juguete distinto, por cada juguete que tengas, céntimo. Tienes dos ya para... No, me toca la nariz, te lo voy a coger ahora. Voy a coger este. Me cojas primero. Que no me lío, que yo lo repito. Que no líes a la gente tú. Pero ¿por qué voy a liar a la gente yo? Madre, lo más hermoso. Quiero coger el gato. Venga, coja usted el gato. Toma. Dos cosas de estas. Un gato callejero. Y va a ser el de los juguetes. Hola. Ya la has cagado. ¿Ya la has liado? No, no puede ser. Madre mía. Venga, pues yo me voy a coger... Ah, no puedo... Ah, bueno, mira, voy a intercambiar. Voy a descartar el spray para mover esto. Lo voy a mover aquí, por ejemplo, porque quiero esta fila. Lo vuelvo a llevar a su fila. Intercambio esto por dos comidas, por dos latitas. Me pongo esta aquí y esta a mi mano. A ver. Tengo de esa, tengo de esa y me falta de eso. Que no tengo. Vale, vale, vale. Yo como ya me gusta, a mí me gusta hacer esto. Seguro sabe cómo voy. Oh, ese tiene las despuntadas al final de la partida. Sí, pero... Me faltan cosas para alimentarlo. Esto está un poco torcido, según veo. A ver. Me faltan cosas para alimentarlo. A ver. Mmm. Pues... Mira que bien. Me voy a llevar toda esta fila. Muy bien. Ahora sí, se mueve el gatete y ponemos... Mmm, mmm. Esa me gusta, pero no puedo. Vale, pues me voy a llevar esta fila. No, pesad. Esto, qué pesada que eres, eh. Que te calles ya. Vale, voy a poner esto. Voy a empezar esto a acoplarlos así, porque si no... No los vais a ver. O lo que podemos hacer es quitar esto de aquí, que no sirve de nada. Eso es. Y así tenemos dos filas cada uno para poner gatos. Voy a poner esto más abajo, que no sirve de lo mío. Espérate, que yo, que no juego a mis cosas. Estaba aquí concentrada en poner las cosas bien. Esta comida... ¿Dónde estás poniéndote el cárter? Allí. Allí. Y esta me la quedo, vale. Vale. Mmm. Vale, 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 vale. Esa me gusta. Un pollito. Y esta animalita. Por fin. Una ratica de atún. Una ratica de atún que queremos. La llevaremos hasta la tica de atún. La tica de atún, la tica de atún. ¿Por qué la pones así? Que me va a dar ya. Ay, perdón. Por lo que quieras. Vale, vale, vale. Vale. Ah, y el pollico también. El pollico también. Correcto. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Ese me viene muy bien, pero esos no. Pero luego... No sé. ¿Por qué no? Venga, me llevo estos tres. Que son tres comidas, dos leches y un pollo. Vale. Quitón. Pues mira. Sacrificando... Sacrificándome a ello. Me voy a venir por aquí. ¿Qué coño? Dos disfraces. A ver, los gatos. Que quiero otro gato. Alimenta al gofre con esto, esto, esto o esto. Vale, tres. Tres literas por cada comida con el que lo alimentes. Para eso no tiene que sobrar comida. Ya. Y el otro dice que Pluto vale dos puntos por cada gato negro que alimente. Voy a alimentar uno. Hasta luego lo cojas más. Hombre, este es interesante. Ya por comida saco es interesante. Así que venga, me voy a llevar ese comida saco. Jope, yo diría que sí. Pues lo siento. Qué bien. Toma Pluto. Digo gofre. Gofre. Vale. Pues... Ahora has hecho tu turno, acogido. Cogí, sí, pero no tengo que coger comida ni nada. Vale. Pues voy. Eso ya entonces ya no lo quiero. Ya más cambia la estrategia. Pues voy a coger estos tres. Voy a intercambiar inmediatamente. Dos gatos perdidos. Me cojo a Plutón. Yo quería Plutón. Entonces... Ahora vamos a ver estos dos aquí. Yo quería a Plutón. Comida. Son tres de comida. ¿Me ves? Espera, espera. Tengo que subirte un poco que no se ven bien las cartas. Ya está. Vale. Sí, son tres de comida. Bueno, no, perdona. Son como bien. Venga. Todo alimento. Es del mismo tipo le tienes que dar, ¿eh? Por eso. Vale, vale. Vamos a poner nada aquí. Mira, como ya no quedan gatos aquí... Esto ya lo podemos mover así. Ahora lo pongo mejor. Vale, vale, vale. ¿Qué necesito? Descartadas. Necesito eso. Oh, necesito eso. Y un pollito. Porque me llevo... Oh. Un pollito. Bueno, veremos a ver. Creo que no me voy a poder alimentar todo. Dos comidas, dos pollos. Que los pongo aquí. Ya veremos luego. Si redistribuyo. ¿Dónde están las cartas? ¿Se han acabado? No, están aquí. Oh. Bien. Chispita. Me gusta chispita. A ver, comida. Oh, perfecto. Me gusta. Comida. Me llevo estos tres. Venga, dos de leche. Dos de leche. Y me pago este gatito. El disfraz. El disfraz te lo llevas a tu mano. Ah, no. Perdón. Sí, el disfraz. Dos de leche. Y ya está, ¿no? Último turno y se termina la partida. ¿Me toca, no? O sea, tu último... Sí. Tú terminas la partida. Claro, porque la he empezado yo. Yo termino la partida. Voy a redistribuir. Ese no puedo cogerle porque quiere tres láticas de atún y no puedo dársela. Tres, cuatro, por seis. Por cinco, mejor. No puedo darle las láticas de atún. No, no tengo que alimentarlo. No puedo darle las láticas de atún. Haz mi pollo. Pues mira que bien. Esa quiere las láticas de atún. Ah, sí, sí que puedo darse las claras y cambiarle por el pollico al otro mejor. El otro va a tener tres pollicos y este va a tener tres láticas de atún. No. O sea, el gato está ahí. Sí. Ah, vale, porque vas a coger eso. Vale. Claro. Te van a sobrar dos leches. ¿Y eso es malo? Claro, porque a mí no me sobra comida. Dos leches y dos pollos. Bueno, el pollo se lo puedes dar aquí. Bueno. Tienes algo frío. Pero solo hasta cuatro. Un máximo de cuatro. Uno, dos, tres y cuatro me sobra uno. Ya está. Puede ser que se acabó. Se acabó. Se acabó. Necesitamos un... Bueno, tienes el móvil ahí, el mío no. Tengo el móvil aquí. El mío no. También no. ¿Me lo puedes traer? Sí, puede. Es que estoy encajonada con el trípode. Ya, ya. Esa es su comida, no mía, ¿eh? Ni el paso. Sí, sí. No te empieces a liar, que me la lias, que te conozco. A ver, vamos a poner esto así. Mientras Javi trae eso. Ahí está. Porque se vean mejor los gatos. Esto ya se puede quitar. Ah, que no me caes en la cabeza. Me caes en la cabeza con el móvil. Venga, ponemos calculadoras. Venga. Ahí estamos. Voy a meterle brillo. Brilli, brilli. Venga. Empezamos. Gatos alimentados, ¿vale? Yo, por ejemplo, este no lo alimento. Todos estos no los alimento. A ver, es que has cogido un montón de gatos. Él no los alimento. Te quitará un punto de victoria. Todos estos no los alimento. Pierdo dos puntos de victoria por cada uno. Menos ocho puntos. Vale, voy yo. Menos ocho más. Venga, gatos alimentados, suma tus puntitos. Vale. El especial después, ¿vale? Vale. Los especiales después. Más cuatro. Este es el especial, ¿no? Más seis. Más uno. Y tengo dos especiales. Venga, empezamos por especiales. Venga. Séntimo vale un punto de victoria por cada juguete que tenga. Venga, ¿cuántos juguetes tienes? Uno, dos, tres, cuatro y cinco juguetes. Pues cinco puntitos más cinco. Y ahora este. Le has metido cuatro por tres, doce. Ay, mira qué parizote. Yo. Dos puntos por cada gato negro que alimentes. Él también cuenta. Tres por dos, seis. Más. Venga. Eh, hierba gateras. Yo tengo tres. Yo solo tengo dos. Por lo tanto, me llevo un punto de victoria por cada gato alimentado. Yo menos dos puntos de victoria. A mí me falta una hierba gatera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tú, ¿tienes uno? Pues menos dos. Siguiente. Set de juguetes. Yo solamente, de juguetes distintos. Solamente tengo tres juguetes que son distintos por cinco puntos. Eso es lo que tengo. Vale, pues tienes por un lado cinco puntos. No, pero no te lo sumes tú, ¿no? Más tres. Gracias, pero siempre. Y por último, disfraces. Yo tengo dos. Tú tienes un porrón, ¿verdad? Yo tengo cinco disfraces. Con más seis tú tienes. Y no hay penalizador. Bueno, pues yo la frelera de 30 y tú la frelera de 46. 46. Sí, señor. Sí, señor. No, no, no. Eso lo hago yo. Y nada más. Esto es Cat Lady. Espero que os haya gustado la partida. Muchas gracias. Y un saludo. Adiós. Adiós. Un pollito. Un pollito. No puede ser que no... Mira cuánto se dejo sin alimentar. Claro, los torturas. Los matas. Yo les doy un montón de juguetes. Los alimento hasta más de la cuenta... Ah, no me he quitado puntos. Menos dos puntos por las fichas sobrantes. En total. Pues 44. Igualmente sigo a tope. Mira, yo lo hago que se diviertan con dos sets de juguetes. Les pongo disfraces. Mira, lo he disfrazado de reina. De conejito, de superhéroes, de alien, de elegante. Y luego les doy alimento de sobra que hasta me sobra y pierdo dinero. Yo de marinerito y de pirata. Nada, pero yo un montón. Mi gato se me ha pasado mucho mejor que tú. Y no les doy tanta droga como tú. Esto es Cat Lady. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.